Muy buenas, en el vídeo de hoy quiero que me acompañes a aprovechar una vieja barbacoa para crear en ella un centro con hermosas suculentas, así que sin más dilación comencemos. Muy buenas, mi nombre es Estefanía Díaz y estás en el canal Jardín Suculento, así que si te gusta la jardinería y en especial las suculentas, considera suscribirte a este canal y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Subo vídeos de jardinería todos los domingos. Te voy a dejar por aquí también mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok para que vayas a seguirme por ahí también porque subo muchísimo contenido adicional al de este canal sobre la jardinería. Bueno chicos, pues en esta ocasión quiero reciclar una antigua barbacoa que tenía por aquí a la que no le estábamos dando ningún uso y quiero aprovecharla para plantar en ella, como no, unas hermosas suculentas. En esta ocasión voy a hacer un diseño con suculentas para el sol de la mañana y un poquito del mediodía, así que van a ser suculentas con colores hermosas vivas para aguantar el sol, así que sin más dilación comencemos. Bueno chicos, pues en el día de hoy vamos a estar haciendo un centro con suculentas con esta hermosa barbacoa. Es una barbacoa pequeñita que no estaba teniendo ninguna utilidad. La teníamos por aquí, no la estábamos aprovechando para nada, así que se me ocurrió la idea de utilizarla para el jardín. Me gusta reaprovechar las cosas, reciclarlas y utilizarlas para darles una segunda vida, así que vamos a hacer un centro suculento con esta pequeña barbacoa y vais a ver lo bonito que va a quedar. Bueno chicos, pues ya tenemos por aquí nuestra barbacoa, la he lavado muy bien, ya está bien seca y vamos a empezar a echar el sustrato por aquí. Y ahora os enseño cuáles son las plantas que he elegido para este centro. Este es un centro que va a estar con sol de mañana y un ratito del sol del mediodía. Creo que en estos agujeritos que tiene por aquí le voy a poner una telita para que no se me salga toda la tierra. Voy a ponerle un trocito de saco de papas, que tengo estos sacos por aquí. Así. Lo voy a colocar aquí en estas rendijas. Intenten colocar algo que el sustrato no pase, pero que luego sí pueda pasar bien el agua, porque estos son los agujeros de drenaje que va a tener esta barbacoa, esta jardinera, así que no podemos ponerle nada plástico o algo por lo que luego el agua no se pueda evacuar. Vale, lo rellenamos con sustrato para cactus y suculentas. Recuerden que es un sustrato específico para ellas, un sustrato drenante, poroso. El que yo preparo es bastante nutritivo, muy rico en materia orgánica para que me florezcan y me crezcan muy bien. Y lo tenéis en mi canal de YouTube. Recuerden, tenéis paso a paso cómo preparo mi sustrato para cactus y sustrato para cactus y suculentas en el canal de YouTube. Bueno, voy a echar un poquito más. Quiero que se queden bien arriba plantadas. Vamos a ponernos los guantes. Y ahora ya con nuestro sustrato preparado. Miren chicos, así quedaría. Vamos a ver cómo hacemos este diseño. Bien, yo tengo estas plantitas por aquí. Tengo estos dos esquejes por aquí. Este lo voy a dividir en dos. Voy a aprovechar. Y de aquí vamos a sacar dos esquejes. Este lo voy a dejar así. Voy a dejarle uno solo. Miren. Por aquí su florecita. Esta es la flor de esta planta. Súper bonita. Esta es la misma que esta, pero en otro color. Le voy a poner un poquito de canela en polvo en los cortes estos que he hecho. Porque aunque el sustrato esté seco, por si acaso en estos días le dé por llover. Nos libramos en salud y le ponemos un poquito de canela en polvo en los cortes estos que acabamos de hacer. Y luego miren qué maravilla lo que tenemos por aquí. Perlebon number y pulpoe pearl. Miren qué bonitas están. Esta está espectacular. Son unos regalitos de una amiga mía. Muchísimas gracias Johanna. Aquí las vamos a poner. Luego tengo este regalito también que me hizo Johanna en el día de ayer. Súper bonita. Esta suculenta la quiero plantar aquí también. Y esto es un corte que acabo de hacer yo. De una Elegant. Que la quiero plantar aquí también. Y esto también me la ha traído porque como es bastante, el espacio que hay creo que también la vamos a meter. Bueno, como estos tallos están muy largos, lo primero que voy a hacer es decapitarlas. Yo creo que vamos a poner una por un ladito. Esta por el centro. Y esta que su tallo es muy largo también, ¿veis? Estos tallos no los voy a tirar. Los voy a poner a propagar a ver si me salen algún hijuelo de aquí. No tienen ninguna hoja. Es más complicado cuando los cortas sin hojas. Tienes que dejar siempre alguna hojita en el tallo para que se propague con mayor facilidad. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y estas hojitas que se le caen también las vamos a poner a propagar. Disculpen chicos que hay un perro hoy por aquí. Está un poco latoso. Espero que me estéis escuchando bien. Esta suculenta está súper hidratada, por eso la toco y enseguida se le caen las hojas. Y vamos a ponerle que no le pusimos un poquito de canela en polvo en los cortes antes de ponerlas aquí. Vale. Ahora sí. Miro bien por abajo que no hay hojas feas para aprovechar y quitarlas. Están perfectas. No tienen plaga, no tienen nada. Están súper bien. Así que ponemos una por aquí. Y la otra por aquí. Las afianzo un poquito. Esta no la quiero estar tocando mucho que se le están cayendo muy fácil las hojas. Para hacer estos centros es mucho mejor cuando la planta está un poquito deshidratada, como está esta hecheveria de aquí, porque la tocas y la puedes manipular muy fácilmente, no como la otra, que es más fácil que pierda las hojitas. Vale. Ya tenemos las tres que yo quería en este centro. El centro va a ir así como lo estáis viendo ustedes. Entonces, en la parte de atrás, quiero meterle esta plantita. Esta plantita es colgante, o sea que va a colgar hacia atrás. Le vamos a poner otra por aquí. Y le vamos a enterrar. Dejenme, chicos, para poder ver yo cómo va quedando. Vale. Le pongo una por aquí. Vamos a esquejar aquí, para poner por cada lado, una de estas. Así se me queda una por aquí. Esta en el medio. Y la otra en el medio. Aquí detrás quedarían también muy bien unos senesios, algo que crezca con porte alto. También quedaría muy bien. Vamos a direccionarla un poco para acá. Porque quiero que caiga para atrás. Así. ¿Vale? ¿Veis? Así iría quedando. Y ahora, por aquí, por los laterales, le voy a poner un poquito de verde. Que sería... Esta de aquí. Y un poquito de gris. Con esta hermosura de aquí. Esta sí la tenemos que desplantar. Apretamos un poquito el pan para soltar raíces, soltar la tierra. Ay, miren, aquí me está sacando un hijuelito. Qué linda. Ahora me enseño de cerca. Quitamos las hojas secas. Miren, chicos. Miren, chicos, cómo se está llenando este tallo de hijuelos por aquí. Tiene dos. Ahí están. Así que no la voy a poder enterrar mucho. O lo que puedo hacer es decapitarla y enterrar solo la roseta. Deja el tallo con los hijuelos. Creo que es lo que vamos a hacer. Y así dejamos estos hijuelos que crezcan aquí tranquilamente. Ahora esto lo vamos a plantar aparte. Ponemos un poquito de canela en polvo. Y plantamos el esqueje por aquí. A ver cómo queda esto. Bueno, me encanta, chicos. No sé si meterle algo más o no. Tengo por aquí un verajigui. ¿Qué podríamos saber? No. No. Vamos a buscar algún otro toque de color. Para ponerle aquí delante. Aunque ya sí está hermosa. Pero vamos a ponerle alguna cosita más. Miren, chicos. Voy a meter alguna cosita más. Me traje mi pachiveria glauca. Que decapité. Y ya está sacando las raíces aquí. Así que la vamos a plantar aquí también. En este lateral. Y esta aquí delante. Bueno, chicos. No sé qué opinan. A mí me encanta cómo quedó. Miren qué cosa más bonita. Vamos a ponerle ya el picón negro por encima. Y ya tendríamos este centro terminado. Hermoso. Me encanta. Bueno, chicos. Os voy a recordar los cuidados que vamos a tener que tener ahora con este centro. Mientras ponemos el picón. Me gusta poner picón negro cuando utilizo suculentas rosadas. Porque destaca mucho más. También podría ponerle piedra decorativa. Pero me gusta cómo queda el picón negro aquí. Mucha gente me pregunta qué es el picón. El picón es piedra de origen volcánica. Sale de la erupción del volcán. Es una piedra muy ligera. Que no retiene humedad. Y además muy liviana. Me gusta mucho utilizarla en todos mis centros. La utilizo también para preparar mi sustrato. Para cactus y suculentas. La utilizo como fondo de drenaje. La utilizo muchísimo, muchísimo en mi jardín. Y no solo para mis cactus. El picón lo utilizo también para mis plantas de interior. Y mis otras plantas también. Bueno, pues los cuidados que vamos a tener que dar a este centro. Como vieron, aquí hay corte de esquejes. Lo ideal para hacer centros con suculentas muchas veces es hacerlo con cortes. Para que nos dure mucho más tiempo así. Al poner las suculentas así, tan pegaditas. Si las ponemos con cortes. Ellas se enfocan en sacar raíces en vez de crecer. Y por eso el centro nos dura mucho más tiempo así. Si no, tenemos que estar dándole mantenimiento. Cuando nos crezcan mucho las plantas. Habrá que sacar algunas cuando ya estén muy apretadas, etc. Así que de esta manera, haciendo corte de esquejes. Y plantándolas con muy poquita raíz o sin raíz. Nos dura muchísimo más los centros. Es lo que yo suelo hacer siempre. Pero cuando hagamos esto, tenemos que tener la precaución. En primer lugar, si no sois muy expertos. Os recomiendo que estos cortes de tallo los dejen cicatrizar durante 2-3 días al aire. Como yo he tenido este. No le pasa absolutamente nada. Y cuando ya esté perfectamente cicatrizado. Ya lo podríamos plantar. También nos recomiendo siempre utilizar un poquito de azufre o canela en polvo en los cortes. Para evitar que entren hongos o bacterias en el interior de nuestra planta. Así también cicatriza mucho más rápido. Una vez que tengamos ya los esquejes perfectamente cicatrizados. Los podemos plantar en nuestro diseño. Y esperaremos para regar un mínimo de 10 días para su primer riego. Tengan en cuenta que estas plantas no van a tener raíz. Si le echas agua, no va a tener manera de absorberla tampoco. Por lo cual, es una tontería estar regándolas. Porque no pueden absorber el agua. La suculenta tarda una media de entre 10 y 15 días en empezar a sacar raíz. Depende de la suculenta. Depende del estado del año. Depende del estado de la planta también. Hay plantas, la misma planta. Pero una está más sana que otra. O una está más fuerte. Y saca mucho más rápido las raíces que otras. Pero por lo general. Perdón. Entre 10 y 15 días. Ya podemos empezar a hacerle sus riegos. También tengan en cuenta. Está empezando a sacar raíz. Así que los riegos que le vamos a hacer. No tienen por qué ser generosos. Serán riegos superficiales. Mojando un poquito el sustrato. Para que esas pequeñas raíces se empiecen a hidratar. Pasados dos meses de haber hecho este centro. Y así podremos empezar a regarlo de manera normal. Encharcando todo el sustrato. Y luego esperando a que se seque por completo. Para volverlo a regar otra vez en profundidad. Las suculentas se riegan así chicos. Tienes que esperar a que el sustrato esté completamente seco. Para regar. Pero cuando riegues lo tienes que hacer en profundidad. Para que la suculenta se hidrate muy muy bien. Y ahí esperar nuevamente. A que se seque totalmente el sustrato. Para volver a regar. Esa es la manera en como se cuidan las suculentas. ¿Vale? A menos que sean esquejes. Que sería como yo os estoy explicando ahora mismo. Riegos superficiales al principio. Hasta que ya saquen una buena raíz. Entonces ya hacemos los riegos en profundidad. También tenéis que tener la precaución. De no ponerla directamente al sol. Porque se os puede deshidratar. Ahora mismo no va a tener riego. Por lo cual deberéis de ponerla en una zona muy iluminada. Para que no se osetiole. Ni pierda los colores las plantas. Pero sin sol directo. O en su defecto. Que es donde yo las voy a tener. Con sol de mañana. ¿Vale? Yo voy a tener estas suculentas. Directamente al aire libre. Y con sol de mañana. Si veo en la predicción del tiempo que va a llover. Lo que haré será ponerlas bajo techo. Para que no se mojen con el agua de lluvia. Durante por lo menos los primeros 10 días. ¿Vale? Para que no se nos pudran estos cortes. Y esto básicamente son las cosas. Que tenemos que tener en cuenta. Cuando hagamos un centro con suculentas. Y hayamos hecho el esquejado. Para que nos dure mucho más tiempo. Como es lo que he hecho yo ahora mismo. ¿Vale? Pues eso. Yo las voy a tener sin riego. Durante 10-15 días. A los 10-15 días. Empezamos a hacerle riegos superficiales. Y pasado un mes y medio. Empezamos a hacerle riegos profundos. Y la vamos a colocar en una zona. Con luz directa. O en su defecto. Con sol de mañana. Un sol muy suave. ¿Vale? Este centro. Una vez que haya enraizado por completo. Lo he preparado con plantas que reciben el sol. Que es un centro que va a estar expuesto al sol. De la mañana y del mediodía. Estas suculentas reciben perfectamente el sol. Son suculentas. Que les gusta. O necesitan. Un mínimo de 4 horas de sol directo al día. Y es lo que van a estar recibiendo. En la ubicación donde yo las voy a poner. ¿Vale? Y nada chicos. Espero que os haya gustado mucho el centro. A mí me encantó el resultado final. Me encanta cómo ha quedado. Y si os ha gustado. No se olviden de dejar vuestro me gusta. Bueno chicos. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Si ha sido así. No se olviden de dejar vuestro me gusta. Y compartir este video. Con todos esos amantes de la jardinería. Y si es la primera vez que estás por aquí. O todavía no te has suscrito a mi canal. Te invito a que te suscribas. Que le des a ese botoncito rojo. Que pone suscribirse. Y te unas a esta hermosa comunidad plantil. Nos vemos por mi Instagram. Tu jardín suculento. Y esto será hasta la próxima semana. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.